La colección BBVA cuenta con importantes obras de artistas relevantes del siglo XX y XXI. Mediante estos vídeos denominados Diálogos, te invitamos a conocer un poco mejor la historia que hay detrás de cada creación. Son muchos los artistas que a lo largo del último siglo han tomado las formas de la naturaleza como punto de partida para el desarrollo de su obra abstracta. Es el caso de los escultores Martín Chirino y Marsolís, separados por una generación pero cuyo trabajo comparte muchas similitudes. La colección BBVA cuenta con obras de ambos tales como El viento, realizada en 1972 por el primero, y Corona 20, concebida en 2011 por la segunda. Chirino es una de las principales figuras de la abstracción española del siglo XX, que participa en la renovación del arte español de posguerra incorporando las preocupaciones internacionales. Sus constantes viajes entre Madrid y las islas, además de los realizados por Europa, le permiten conocer la obra y las reflexiones de escultores fundamentales como Ángel Ferrand, Julio González, Henry Moore o Constantín Brancusi. A partir de 1958 forma parte del grupo El Paso, desde el que conjuga la recuperación del autóctono y el compromiso con su tiempo. El material por excelencia en su obra será el metal, especialmente el hierro, a partir del cual da forma a estas obras que, a pesar de su compleja ejecución, logran transmitir la sensación de liviandad y sencillez. El viento representado a través de una espiral es uno de los motivos más repetidos por el artista desde finales de los años 50, muy vinculado a su infancia e identidad canaria. Por un lado, es uno de los símbolos representados por los aborígenes de la isla y, por otro, remite a las espirales de arena que se formaban en la playa de las canteras a la que acudía de niño. Toma esta forma de la naturaleza para convertirla en parte de su imaginario simbólico propio, llegando a bautizarse a sí mismo como el escultor del viento. Para Marsolís, Chirino, del que fue alumna en dos ocasiones, es una referencia imprescindible en la abstracción orgánica y en la gestualidad que encierra su trabajo. La colección BBVA cuenta entre sus fondos con dos esculturas de Marsolís de la serie Coronas, denominadas así por ubicarse en lo alto, coronando el espacio, tomando como inspiración las bóvedas de las catedrales góticas o las formas orgánicas de las ramas de los árboles. La obra de la madrileña parte habitualmente del dibujo y de las dos dimensiones, y es la fascinación por el material y la relación física con él lo que la lleva a representar estos dibujos tridimensionalmente. Trata, en cierto modo, de materializar un trazo. Su trabajo está fuertemente influenciado por la caligrafía oriental, como podemos observar en la sutileza de la escultura que aparece dibujada en el espacio. Es fundamental su ubicación e iluminación, ya que gracias a la sombra que se proyecta en la pared, se materializa la traducción de esa escultura en las dos dimensiones. Ambos creadores logran evocar las formas de la naturaleza en estas elegantes y sutiles esculturas que generan la impresión de ligereza y movimiento. A través del estudio del volumen, la masa y el vacío, elaboran estas extraordinarias piezas abstractas en las que matemática y lirismo se dan la mano.